Punk Trabajador 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 Ya vienes Ya vienes Ya vienes Ya vienes Bastos Música ¡Un saludo! Donde, si ... No, no ¡No! ¡No, esto se está tomando en cualquier lugar! Lهاida! ¿Cató? ¿Qué? ¿Cualmente la cámara con algún sitio? No, 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 no No, 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 no ¿Quién está dramático? ¿A la mía? ¿En cuánto gobierno? ¿En qué gobierno ha mornings haciendo la heydele afeo? ¿En cuánto millones de votes no puedo hacer el caso? ¡Que prescita bajo en respuesta! Gracias por ver el video.